El Salvador me recibe muy bien, es la segunda vez que vengo, muy bonito país, muy alegre la verdad de ser campeona citroamericana, son mis primeros juegos, fue muy feliz con los resultados y ahorita seguimos preparando. La competencia la vi bien, estaba dura, Venezuela y México están muy fuertes, pero gracias a Dios dieron los resultados que fueron las dos mayas de hoy. Vamos a seguir la preparación con el entrenador Pijarrieta, lo que es el campeonato mundial, que va a ser por un lado de Asi. Quiero dedicarle mi truco a mi hijo, Yaro Camil, que es también el top por él.